Bienvenidos a la última semana de la temporada 2, así es amigos, llegamos hasta el final y llegamos a la semana contenedor de oportunidades Son las últimas misiones en las cuales normalmente vienen al final de la temporada que es consigue oro, gasta oro, consigue oro, gasta oro, consigue muchísimo oro, gasta muchísimo oro Vamos a ver que es lo que nos dicen en estas misiones, si nos dice abre cajas registradoras, las cuales como ven están en muchas gasolineras aquí marcadas Luego nos dice compra objetos en una máquina expendedora, que también hay bastantes máquinas expendedoras Compra un arma de rareza rara o superior, que también lo vamos a tener en algunas máquinas expendedoras y gasta barras Bastantes barras, vamos a empezar con 500 y la última etapa que es la etapa 5 van a ser 1000 Así que vamos a ver algunas ubicaciones, en este caso hay muchas gasolineras donde podemos hacer la gran mayoría de estas misiones No perdamos más el tiempo, vamos dentro de una partida y les enseño como hacer estas misiones lo más rápido posible Ya una vez dentro de una partida vamos a intentar ir a esa gasolinera, ya que aquí vamos a poder hacer bastantes misiones Les enseño en el mapa, es esa, ya que aquí podemos encontrar todo Así que vamos a ver, primero vamos a armarnos un poco para que en caso de que llegue alguien no nos mate Ahí está Antes que nada, a ver, vamos a gastar barras de oro, para eso ya deberíamos de tener bastantes Aquí también hay cajas registradoras, las cuales podemos sacar Aquí también tenemos caja registradora O sea, sí hay bastantes en las gasolineras, la verdad es que aprovechan Y la manera en la cual vamos a gastar oro es gracias a estas máquinas A ver, seleccionamos un arma y la mejoramos a legendaria Seleccionamos otra y la mejoramos hasta legendaria Por eso ya nos habremos gastado bastante oro Como ven, ya nos gastamos más de mil barras A ver, igual acá, llegamos y mejoramos esta Ahí está, ya nada más Vamos cómo vamos en esa misión Gasta barras Ya llegamos tres mil de cinco mil barras que tenemos que gastar Entonces, nos falta todavía ahí un poquito Ahorita vamos a seguir gastando Pero vamos a ver qué otras cosas necesitamos En este caso, máquinas expendedoras Nos tocó una máquina de... Para la reparadora Eso quiere decir que no vamos a poder conseguir la de las armas Pero vamos a poder conseguir el de comprar tres cosas En este caso compramos tres escudos grandes Y ya tendremos nuestra misión completada De comprar tres cosas en máquinas Ahí está Bien, entonces A ver, mira cuántas ya llevamos Una, dos, tres, cuatro, cinco misiones Nos falta comprar armas de rara Este superior les voy a enseñar Otras máquinas expendedoras Donde lo vamos a poder hacer Y cajas registradoras Esto les digo Vamos a poder encontrar en bastantes negocios Y ahorita lo que vamos a hacer Es viajar exactamente a esta zona Para poder conseguir más misiones Así que me teletransporto para allá Y les enseño cómo hacerlo Bueno, ya llegamos a la gasolinera ¡No! Nos tocó otra de... Máquina reparadora Necesitamos una de armas Vamos a intentar conseguir una de armas A ver dónde la encontramos En este caso, por suerte Aquí cerca del acampamiento... De... El acampamiento cariñoso Vamos a encontrar también otra máquina expendedora Ahí, este sí es de arma Perfecto Es aquí Vamos a ver que tenemos que comprar Un arma rara Ahí está Un arma azul Y con eso ya tendremos nuestra misión Hasta subimos de nivel Les digo Nada más tenemos que conseguir un arma azul Ahora Para seguir buscando las cajas registradoras Los lugares más comunes son los negocios Entonces vamos a intentar encontrar negocios Donde vamos a poder encontrar Estas cajas registradoras En esta ocasión vamos a venir a Cruce Cremoso Ya que yo creo que aquí vamos a poder encontrar Bastantes cajas registradoras Pero también hay que tener cuidado con los enemigos Aquí tenemos una caja Bien Aquí que hay más negocios Vamos a ver que... Aquí hay cajas... ¡Ey! Ya me ganaron esta caja Los llevo en los negocios Y siempre va a haber cajas registradoras Aquí hay otra caja registradora Nos falta una Y aquí tenemos otra caja registradora Bien Entonces Completamos nuestra misión Ahora vemos Según yo Nada más nos falta Gastar más barras Esto eventualmente lo vamos a poder hacer Mejorando armas Haciendo distintas cosas Pero Como ven Ya hicimos todas las demás Y ya nos gastamos 3.000 barras Nos quedan a 1.700 Pero tengo que conseguir más barras En este caso para completarlas Cosas interesantes Es Compra de esto Compra de esto O sea Gástatelo en todo 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 ¿Por qué no me deja cambiarlo? Ahí está Cosa muy recomendable Para subir Este Gastar barras rápido Es mejorar las cosas O sea Mejorar las armas Y eso va a gastar bastante Bastante oro Entonces Es la manera más fácil De gastarse oro Pero también Hay que conseguirlo Entonces Otra manera de conseguir oro Es Farmando los contratos O rompiendo muchísimas estructuras O sea Edificios completos Y que caiga el oro De que rompiste todo el edificio Entonces Amigos Estas fueron todas las misiones Para esta semana Que es la última semana De esta temporada Espero les haya servido bastante Para que puedan así Ustedes Conseguir toda esa deliciosa XP Y puedan terminar De subir todos los niveles Que les hagan falta En esta temporada Ya saben Si este contenido Les gustó mucho Me pueden ayudar mucho Utilizando el código SASUKUV3 En la tienda del Fortnite O compartiendo este contenido Con sus amigos Para que así también Sepan hacer Todas estas misiones Yo los amo mucho Y les voy a estar A próxima en el siguiente video Chao Bye